El rancho salí Para vivir mejor lo decidí Por mi familia es por lo que yo estoy aquí En el gabachio pa' un mejor porvenir Voy tranquilón Por mesa y finixón de radicón Por mi carácter soy lo que ahora soy yo Nunca me rajo para mi amor Está mi mano con los que un día me apoyaron Al compa chaco y para lata que le di cuñado Se le agradece el apoyo que siempre me han brindado A mi familia que está lejos les mando un abrazo Para mis hijos y mi esposa que yo los extraño Pero ya pronto un día de estos vamos a poder juntarnos A la orden estoy Paso a pasito es como yo voy No llevo prisa que las cosas salen mejor Todo a su tiempo de eso no hay discusión Y puro Juan Salida mi compa Siempre le atoré De los corrientes Nunca me dejé Nunca me dejé Pa' quien fue amigo La mano siempre brindé Soy sinaloense con orgullo lo diré Con un bucanón Tal vez un julio para la ocasión Con Juan Salinas Tocando mi corridón Buenos amigos a mi alrededor Esas envidias que aparecen cuando vas subiendo Es pura gente que le pica que tú vas creciendo Y no les tomo importancia Con la frente siempre en alto No todo el tiempo es trabajo también enfiestado Y si el tiempo lo permite voy a escolorar Como no me he presentado por nombre yo llevo Carlos Oh, 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 oh Gracias por ver el video.